Un chaval responsable, un chaval responsable, no son suicidios, son homicidios. Nuestro compañero Fran Lema Bretón no ha podido soportar más la presión criminal de quienes desahucian al pueblo. Sabíamos que Fran era un vulnerable, su cuerpo grande acerraba un corazón noble incapaz de hacerle daño a nadie, salvo a sí mismo. Fran construyó su casa con sus manos, pero pidió un préstamo para los materiales. Cuando llegó la crisis, que es una grandísima estafa, Fran dejó de trabajar y no pudo ya hacer frente a su hipoteca. Los criminales banqueros forzaron un acuerdo que fue cruel y despiadado. Cuando entró a formar parte de la plataforma Estos Desahucios de Córdoba, Fran ya había entregado las llaves de su casa y había firmado un acuerdo con el banco. Un acuerdo, otra estafa, Caja Sur, Cuchabán, Caja de Badajoz, son las entidades responsables. El gobierno que defiende la dictadura del capital es también responsable. ¡Gracias! ¡Nos perdonamos, nos olvidamos! ¡Nos perdonamos, nos olvidamos! ¡Gracias! 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 Gracias.